Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un videazo Y es que como bien habéis visto en el título Se acabaron los repartos, los sorteos de Pokémon Incluso la gente que compra Pokémon que me parece una auténtica barbaridad Y una auténtica locura La gente que malgasta el dinero comprando Pokémon Y es que como bien habéis visto en el título Ya tenéis disponibles todos los Pokémon que existen En Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura Sin ningún tipo de problema de compatibilidad Con Pokémon Home disponibles en mi Discord Que ya sabéis que tendréis el Discord por supuesto en la descripción De manera por supuesto gratuita gente Además hoy también se ha anunciado la fecha de lanzamiento Del DLC de Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura Una auténtica locura, hoy hay de todo Así que no me enrollo más y vamos con el vídeo Antes de comenzar, muy importante Recuerda que tienes el DLC de Pokémon Escarlate y Púrpura Un 23% más barato Con el enlace que te dejo en los comentarios Y en la descripción de Instangaming Aprovecha porque el stock es limitado Y están volando después del anuncio de la fecha de lanzamiento Y ya sabes que aunque ponga que la clave es europea Simplemente lo que indica es que la región de la ISO Para canjear la clave debe ser europea Así que puedes cambiar la región de tu cuenta de la Switch En Nintendo.es Súper fácil en los ajustes de tu perfil Y así canjear la clave y luego volver a tu región principal cuando quieras Además tienes descuentazos en las suscripciones de Nintendo Switch Online Y en miles de videojuegos Así que no malgastes tu dinero y compra en Instangaming Y gracias a Instangaming por patrocinar este vídeo Vamos como os decía con la noticia del día El disco índigo llega el 14 de diciembre de 2023 La segunda parte del DLC la podremos disfrutar antes de navidades Yo esperaba incluso que la sacaran para finales de noviembre O ya para febrero de 2024 Pero bueno, me alegra que este 2023 Eso sí, no va a ser invierno Game Freak no va a ser invierno De Pokémon Company Va a ser en otoño, ¿vale? Aún no habrá llegado el invierno Así que va a ser en otoño De 2023 Ahí está, 14 de diciembre antes de navidades Imagino que será para vender el pack De Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura Más el DLC Que a la final cuestan lo mismo No sé por qué sacan un pack Si no tienen ningún tipo de descuento Pero bueno, os recuerdo Aprovecho que tendréis tanto en la descripción Como en el comentario fijado El enlace a Instangaming Para conseguir el DLC Muchísimo más barato Incluso a la gente de México Le sale con un 50% de descuento Gente Y digo lo de la web española Que esta es la web oficial De Pokémon.es Porque si vamos a la Nintendo Store De Japón Nos dice que sale el 13 de octubre ¿Qué está pasando aquí de Pokémon Company? O sea, de Pokémon Company No puede sacar algo sin bugs Y sin fallos y sin nada Y es que bueno Hay algunas webs japonesas Donde están diciendo que sale el 13 de octubre Y otras webs oficiales ¿Vale? Las de occidente Tanto las inglesas como las españolas Que dicen que va a salir El 14 de diciembre Como es un DLC ¿Vale? Vamos a recordar Cuando salió la máscara turquesa Y la máscara turquesa Salió a las 3 a.m. Hora española ¿Vale? Os pondré aquí todos los horarios A las 3 a.m. Hora española Del día en que salía Que no me acuerdo exactamente Creo que era el 13 de septiembre Así que bueno Salió a las 3 a.m. Hora española Del 13 de septiembre Así que bueno Si nos dicen que el disco índigo Llega o el 13 o el 14 Pues imagino que será O el 13 a las 3 a.m. Hora española O el 14 a las 3 a.m. Hora española Yo apuesto porque sea El 13 a las 3 a.m. Tenéis que entender Que en Japón Van todavía más adelantados Entonces Si en las tiendas japonesas Que son como las oficiales Ya sabéis De Pokémon Companies de Japón Bla 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 Pues las tiendas japonesas Nos están diciendo Que el 13 de octubre Pues yo creo que será El 13 de octubre Más que el 14 de octubre Y pensar Como os digo Os repito Que ahora mismo En Japón Ya están un día por delante Creo que en Japón Son unas 8 o 9 horas Adelantadas Respecto a España Y España está adelantada Respecto a Latinoamérica ¿Vale? Así que pensar Pues que ahora mismo Si en Japón dicen Que es el 13 de octubre En el resto del mundo Será todavía antes De hecho en México Quizás Lo podáis jugar ya El 12 de octubre Ya os digo Que os saldrá a la vez En todo el mundo Al igual que la primera parte De la máscara turquesa Se podrá jugar A la vez en todos los lados Y ya sabréis que por supuesto Estaremos aquí en Twitch Viciando como unos enfermos Así que bueno Aquí tenemos la noticia del día Y ahora sí gente Os voy a enseñar Cómo utilizar el bot de Discord Y que ya no necesitéis Ni más repartos Ni más sorteos Y por favor Que nadie que esté viendo este vídeo Compre Pokémon Que me quedo calvo Así que bueno Dicho esto Vamos allá Ya he puesto por aquí Nuestro servidor de Discord La comunidad de Raii19War Que por supuesto En el comentario fijado En la descripción Tendréis el enlace ¿Vale? Así que bueno Le dais al enlace Entráis Aceptéis las normas Las preguntas Todo Y ya estaréis aquí Dentro de nuestra comunidad Donde tenemos Todos los Pokémon legales De otras generaciones Pokémon de eventos Legendarios normales Legendarios Shiny Una auténtica barbaridad Y sigue sumando ¿Vale? Todavía tendremos más Pokémon Y los futuros eventos También los tendréis aquí Para poderlos pedir Y además Lo más importante Que son Pokémon Que podéis pasar A Pokémon Home De uno en uno De una manera totalmente legal Y que os den Un Home Tracker válido ¿Vale? Ya no tendréis Ni el bug de la Pokémon Arriba en el nombre Tampoco tendréis Ningún tipo de error De que nos deje pasar Los Pokémon Y demás Así que bueno Vamos allá Como veis por aquí Bajamos por los canales En primer lugar Tenéis el canal De prioridad con intercambios Que este es el canal Para miembros de YouTube Y suscriptores de Twitch Que os podéis hacer Miembros de YouTube Que cuesta solo 99 céntimos al mes O suscriptores de Twitch Que podéis suscribiros gratis Con Twitch Prime ¿Vale? Aún así El bot es gratuito Pero si tenéis prioridad Os llegarán los Pokémon antes ¿Vale? Ya sabéis que mucha gente Está pidiendo Pokémon Incluso con prioridad ¿Vale? Los que veis que tienen prioridad Pues piden muchísimos Muchísimos Pokémon ¿Vale? Y le llegan los Pokémon antes Pero igualmente Os pueden llegar los Pokémon Igual tardan un poquito más Pero de manera gratuita En el canal de intercambios Entonces ¿Dónde están todos estos Pokémon legales? Pues todos estos Pokémon legales Están en el banco Pokémon Gente Como veis aquí Vais a tener muchísimos Pokémon De hecho está ampliado Liándose completamente Todo el rato Yukiteru le está metiendo Muchísima caña Es un auténtico crack Pero como veis aquí Por ejemplo Ya tenéis todos los legendarios ¿Vale? Aquí ponen legendarios Y Pokémon de Hisui y Shiny Disponibles en Escarlata Y Purpura Aquí ya los tenéis todos ¿Vale? Están todos desordenados Y lo que está haciendo Ahora mismo Yukiteru Es ordenarlos todos Y dejarlo súper masticado Gente Como veis aquí Está todo mega masticado Está poniendo también Los Ditos Con 0 IVs en ataque 0 IVs en velocidad 6 IVs Japonés Shiny Como queráis Los Ditos para crianza Los de tercera generación Pikachu con gorras Tenéis aquí Un montonazo también Tenéis los legendarios De séptima Que solo tenemos a Maguearna Normal Y el Betusto Con los colores diferentes Al Pokémon de Pokémon Home Como podría ser De Pokémon Go Perdonar Como podría ser Este Gimmehou Landante Que estuvo disponible En Pokémon Go No sé si sigue disponible Pero se puede pasar A Pokémon Escarlata y Púrpura Y se puede jugar Con un Gimmehou Landante Cosa que está bastante bien Aquí están los legendarios De primera generación Aquí los de cuarta Y ahí pues como veis Muchísimos legendarios Y todos estos tienen Su Home Tracker Válido Lo único que tendréis que hacer Es simplemente darle A descargar Lo podéis hacer Tanto en el móvil Como en el PC En el móvil tendréis Que descargarlo Copiar el archivo Y pegarlo en intercambios Con el comando Porcentaje Ahora os enseñaré Cómo se hace Desde PC Entonces como veis Aquí lo tenemos Yo ya lo tengo Todo ordenado Porque lo hemos estado Haciendo estos días Para que los tuvierais Todos lo antes posible Como os dije En el vídeo anterior Así que por ejemplo Vamos a coger De esta Me apetece Un Shiny De hecho Diría que me apetece Un Hirachi Shiny Así que bueno Simplemente los podéis Descargar todos De hecho gente Como veis aquí Yo los tengo todos Vais por los canales Los descargáis todos O por los canales generales Que aquí tenéis Muchísimos Los descargáis todos Me da igual gente O sea Esto es lo que os están vendiendo ¿Vale? Las páginas de compraventa De Pokémon Os están vendiendo Estos Están vendiendo Archivos .pk9 Leibles por un bot De hecho De hecho La verdad Que no hace falta Ni siquiera Una Nintendo Switch Para vender Legendario Shiny Simplemente Con alguien Que descargue esto Se lo pide a un bot Y os dé El código de intercambio Y os lo puede vender Y hay gente Que está realmente Vendiendo un Cresselia Shiny Por 10 dólares Dice Cresselia Shiny 10 dólares Cogen Descargan esto Se lo piden a un bot No hace falta Ni que tengan Nintendo Switch Ni nada Te pasan el código De intercambio Y por eso Te están cobrando 10 dólares O una suscripción Premium O lo que sea Cuando es una auténtica Tontería Y se puede conseguir En un momentito Así que bueno Me apetece un Hirachi Shiny Como veis Todos estos Pokémon Los tenemos aquí Así que vamos al canal Gratuito de intercambios Y vamos a pedir Nuestro Hirachi Shiny Así que bueno Esto lo arrastramos aquí Perfecto Y lo acompañamos Del comando Porcentaje T De hecho voy a encender La Nintendo Switch Antes de enviarlo y todo Para poder hacer Perfectamente El intercambio Vale Ya me estoy conectando Aquí a internet En Pokémon Escarlata Y Púrpura Que justo hoy también Son las 3 incursiones De Type Plus En el imbatible Que también estaremos En Twitch Dándole nada más Salga Vale Que saldrá prácticamente En unas horas Así que bueno Ya me he conectado a internet En mi Nintendo Switch Vamos a ir A lo que sería El Discord Y vamos a pedirle Este Hirachi Shiny Al bot de Discord Nos añade a la cola Yo como soy el host Me lo va a enviar Enseguida Vale Me va a dar Prioridad máxima Y aquí nos dice Que el código de intercambio Es 00006307 Así que bueno Como veis Ya está empezando El intercambio Así que vamos a ir A PokePortal Vale Vamos allá A PokePortal Intercambio en conexión Código Y es 4 ceros Y 6307 Como ya me ha dicho Que está empezando El intercambio Vamos a empezar Ya la búsqueda De hecho Podemos ver aquí Como veis En el Discord Vale Que ya me está Esperando Nos lo está diciendo Que nos está Esperando Así que bueno Vamos a la Switch Ya he encontrado El intercambio Esto intentar ser rápidos Porque si no El bot Cancelará El intercambio No suele esperar Mucho Para que no se demore Mucho la cola Del bot Y intercambiamos ahí Nuestro Hirachi Shiny Que como veis No tiene ningún tipo De esfuerzo Y es súper sencillito De hecho gente Aquí tengo La capturadora Del bot Esta es la capturadora Del bot Donde veo El intercambio Y los intercambios Que hace el bot Que vaya bien 24 horas Lo tengo encendido Todo el día Y demás Para todos vosotros Que ya sabéis Que tenéis un canal 100% gratuito Así que bueno Como veis Pues ahora mismo Está sucediendo El intercambio Tanto en el canal Obviamente en la Switch Del bot Que tenéis que entender Que el bot Es una Nintendo Switch Como en mi Switch En la otra Switch Que utilizo para grabar Y demás Así que bueno Ahí me llega el Hirachi Perfecto gente Y ya hemos conseguido Nuestro Hirachi Y tenéis que tener en cuenta También Varias cosas Y es que los Pokémon Que nos está dando el bot Que tienen Home Tracker Vale Estos Pokémon Muchos no tienen EV Muchos no tienen IV Vale Son Pokémon Que tienen que ser 100% así Para que tengan Un Home Tracker válido Estos son los Pokémon Que yo os digo Se están vendiendo Se los están repartiendo Se los están sorteando Vale Pokémon Que podéis conseguir en mi Discord Súper rápido Súper fácil De hecho Descargarlos todos Si queréis Y repartirlos vosotros por ahí A mi me da exactamente igual Así que bueno Este es el Hirachi 100% legal Con Home Tracker Vale Como veis Pues no tiene EVs Y tampoco tiene EVs Así que bueno Ya sabéis que se puede poner todo Además Nos hemos encargado En mi comunidad Bueno Sobre todo Yukiteru y yo De ponerle todas las cintas De que sea todo Perfectamente legal De que no haya ningún tipo De problema Con este Pokémon Y de que aprovechéis Vale Y los pidáis todos al bot Yo los pediría a todos Antes de que saliese La segunda parte del DLC Por si añaden algo más Al Pokémon Home Vale Una vez los paséis A Pokémon Home Ya os darán Un Pokémon Home Tracker 100% válido Así que aprovechar Porque a lo mejor En la próxima actualización Ya sabéis que van a actualizar Pokémon Home Por supuesto Para la segunda parte del DLC Con todos los nuevos Pokémon Que van a llegar Y con esa segunda parte Del DLC Y esa nueva actualización Del Pokémon Home Quizás añaden algo más Al tema del Home Tracker Y estos Pokémon Pues ya nos deja pasarlos Al Home O no tengo ni idea Porque esto va cambiando Gente Con el tema del Pokémon Home El Home Tracker y demás Está cambiando la legalidad De los Pokémon constantemente Así que aprovechar Mientras estos Pokémon Sean legales Para acumularlos todos En el Pokémon Home Luego os podéis pedir otro Para Pokémon Scarlet Y Pokémon Púrpura Los podéis pedir en normal En Shiny Los de evento Todos ya lo sabéis Que los tenéis ahí Y es súper sencillito Así que bueno Tenéis aquí un montón de cintas ¿Vale? Y demás También otra cosa buena Que tienen estos Pokémon Es que recuerdan Todos los movimientos ¿Vale? Si no recuerdan todos Recuerdan casi todos Los movimientos que pueden A lo mejor me equivoco ¿Vale? Pero en teoría Deberían recordar Todos los movimientos Que se pueden recordar En Pokémon Scarlet Y Pokémon Púrpura Si no Pues ya sabéis Que en la tienda de MT O en vuestra mochila Pues también recordarán Bastante ¿Vale? Van todos equipados O con Parche Habilidad O con Master Ball Para que utilicéis Pues ese Parche Habilidad O Master Ball Así que acordaros De quitarle el objeto Para esos Parches Habilidad Y Master Balls Que son Lo que llevan Equipados Y también Pues bueno Gente ya está Vamos a guardar ¿Vale? De hecho no hace falta guardar Porque después de cada intercambio Se guarda Se me había olvidado poner Este Hirachi en las cajas Llevaba 10 minutos En Pokémon Home Buscándolo como un bobo Vale Aventura 8 La caja de Aventura 8 Lo ponemos ahí Al lado de nuestro Type Lotion de Hisui El Hirachi Shiny De Aventura 8 Perfecto Y ahora sí Vamos a guardar ¿Vale? Que se guarde ahí En la caja Y vamos a ir Ahorita sí A Pokémon Home ¿Vale? Os recuerdo Que estos Pokémon Primero los tendréis que pasar De uno en uno A Pokémon Home ¿Por qué? Mucha gente me lo dice Oye Rayy Pero no tendrán todos El mismo Home Tracker No será un Home Tracker duplicado Y sí Una vez lo pides Al bot de Discord El Home Tracker Es duplicado Por eso lo tienes que pasar Primero A Pokémon Home De uno en uno Para que Pokémon Home Evita de esa manera Errores Y de momento Lo tenemos así Ya sabéis que se va actualizando Pero de momento Para evitar errores Cuando tú metes Un Pokémon A Pokémon Home De uno en uno Importante Si lo pasáis De dos en dos Ya lo detecta duplicado Pero mientras lo paséis De uno en uno Detecta que hay un error Con ese Home Tracker O no sé qué detecta Y simplemente te da Uno nuevo Válido Y exclusivo ¿Vale? Uno sin ningún tipo De problema Y sin ningún tipo De bugs Te lo cambia Y te lo pone Exclusivo para ese Pokémon Volviéndolo Totalmente legal Aquí tenemos el Hirachi Así que lo pasamos A Home 43 Guardamos ¿Vale gente? Vamos a guardarlo Y os enseñaré también En la versión móvil Cómo se ve perfectamente Con la Poké ¿Vale? Entonces justo en este momento Como veis Se está tardando un pelín En guardar Porque le está cambiando El Home Tracker Ahora mismo Pokémon Home Le ha dado Un Home Tracker Exclusivo ¿Vale? Ahora sí Cuando ya lo habéis pasado A Pokémon Home Ahora este Hirachi Ya pasa a tener Un Home Tracker Válido Y exclusivo Y básicamente Estos son los Pokémon Que os están vendiendo Que os están repartiendo Y demás Simplemente Pokémon Que han sido generados Y pasados de uno en uno Al Pokémon Home ¿Vale? Así que bueno Como veis Este Hirachi Es que no veo la flechita Está en mi cara Este Hirachi Ahora sí tiene Su Home Tracker Exclusivo Que solo tiene él Y que no tienen Los demás Pokémon Que se piden al bot ¿Vale? Pero para tener Ese Home Tracker Exclusivo Lo repito Lo tienes que pasar De uno en uno Al Pokémon Home Para que así sea 100% legal Y tenga su Home Tracker Válido Único Así que bueno Ya sabéis Cómo pedir Todos los Pokémon De evento Todos los Pokémon Y demás Otra cosa que me preguntáis Mucho Los legendarios Que sí que están Bugueados ¿Vale? Yo por ejemplo Este Zarude Sé que se lo pedí al bot Y no tiene Home Tracker ¿Vale? Ya tenéis con Home Tracker También en el Discord Pero este Zarude Pues os va a dar error Por ejemplo Porque se pidió Antes de Bueno Se pidió antes De esta actualización 3.1.0 Y no me acordé De pasarlo al Pokémon Home Y no tiene Home Tracker Como veis ahí Se detecta ese error ¿Qué pasa con estos Pokémon? Con estos Pokémon No pasa absolutamente nada No os van a banear No va a pasar nada De hecho De Pokémon Company Ya lo avisó Que a toda la gente Que le han llegado Pokémon ilegales Por intercambio Que ya saben Que los filtros de legalidad No están bien O sea No están bien Los filtros de legalidad Ni en la GTS Ni en Pokémon Home Ni en Pokémon Scarlet Y Pokémon Púrpura Veremos con la nueva generación De consolas de Nintendo O si lo van actualizando Y si ponen bien Los filtros de legalidad Pero de momento Saben que los filtros de legalidad No están bien puestos Ni en Pokémon Scarlet Y Púrpura Ni en Pokémon Home Y por supuesto Saben que muchísima gente Tiene Pokémon ilegales El mayor ejemplo Ya lo he dicho Cien mil veces Es el campeón del mundo Que no me acuerdo Cómo se llama Pero bueno El campeón del mundo De Pokémon El que ganó En Yokohama Dijo que recibió Un Among Us ilegal Por GTS Y literalmente Ese Among Us Era su teratipo agua El que utilizaba En todos los combates Y fue su MVP Durante el torneo Y le llevó a ganar El torneo mundial De Pokémon VGC En Yokohama En Japón Con el mayor filtro De legalidad Que ha habido nunca En la historia De los campeonatos De Pokémon Y el mismo dijo Oye Sé que mi Among Us Es ilegal Pero a mí Me llegó por Pokémon Home Lo siento mucho Me ha llegado por Pokémon Home Y de Pokémon Company Que hizo Le dio la mano Le dio los 10.000 dólares Y le dio el trofeo De campeón del mundo 2023 Ya está De hecho ha sido seleccionado Para la selección De Japón En el mundial De Pokémon VGC Así que bueno Ahí está No me acuerdo Tohei Kimura Creo que se llamaba No me acuerdo exactamente Como se llamaba Pero para que veáis Un caso super flagrante Un caso super famoso Del campeón del mundo De este año De hace un mes O dos meses Que ganó con un Pokémon ilegal Que además fue su Pokémon MVP Que lo usaba en todos los combates Y el mismo dijo Oye me llegó un Pokémon ilegal Y dijeron No pasa nada Es ganado con un Pokémon ilegal Toma 10.000 euros ¿Vale? Así que no os preocupéis Que de Pokémon Company De hecho en comunicados oficiales Han dicho que saben Que los filtros de legalidad No están bien Y que la gente No se preocupe Porque les vayan a banear Por tener Pokémon ilegales Ya sea en las cajas De Pokémon Home O en Pokémon Escarlate y Púrpura O en el juego que sea ¿Vale? Porque al final Ya es un fallo De los filtros de legalidad De los juegos de Pokémon Y de las aplicaciones de Pokémon Así que bueno gente Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Dejadme en la caja de comentarios Que opináis del lanzamiento De la segunda parte Del DLC de Pokémon Escarlate y Púrpura Yo la verdad Que tengo muchísimo hype Y también comentarme Que os parece El tema del banco Pokémon En Discord Y como podéis pedir Exactamente Todos los Pokémon de eventos legales Para Pokémon Escarlata Y Pokémon Púrpura Y poder disfrutarlos De verdad Que no hace falta Ni comprarlos Ni participar en sorteos Ni en repartos Ni nada Los tenéis todos disponibles 24 horas En mi Discord Que ya sabéis que lo tendréis En el comentario fijado Y en la descripción Así que bueno Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Nos vemos en las 3 incursiones De Typlosion Un besazo Y en el próximo vídeo También nos vemos Adiós Chau 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 Pero we never might find it again